hola bienvenidos a puntillas hay artes el día de hoy les voy a compartir cómo realizar esta bonita puntilla de florecitas cada cada motivo abarca 1 2 3 4 5 casitas 1 2 3 4 5 5 casitas abarca cada motivo y es de tres vueltas 1 2 3 así que vamos a nuestro tutorial para esta puntilla voy a utilizar este verde y este rosa fuerte o rosa oscuro y mi gancho del número 8 esto es hilo cristal aquí avance un poco con la base y estoy haciendo tres cadenas y un punto bajo en la tela 1 2 3 cadenas y nuevamente un punto bajo 1 2 3 cadenas un punto bajo 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas punto bajo ahí en la esquina hice tres puntos bajos en el mismo lugar 1 2 3 cadenas dejo el espacio y un punto bajo 1 2 3 cadenas nuevamente dejamos un espacio y hacemos el punto bajo así vamos a continuar así vamos a continuar todo alrededor de nuestra servilleta terminé de hacer la base y corte el hilo ahora con el mismo color vamos a iniciar y vamos a hacer una gasita 1 2 3 cadenas y marco 1 2 3 cadenas y ahí donde marqué voy a hacer dos puntos altos 1 ahí mismo 1 2 2 cadenas 1 2 cadenas dejamos una cadena y en la siguiente ahí vamos a hacer 2 3 puntos altos 1 1 2 3 y ahí formamos un abanico 1 2 3 cadenas y ahora vamos a contar vean aquí tenemos 2 casitas vamos a contar 1 2 2 3 y aquí en el cuarto ahí vamos vamos a hacer un punto bajo 1 2 3 cadenas doy la vuelta y aquí donde está este espacio vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos 1 2 3 2 cadenas y ahí mismo hacemos 3 puntos altos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas este abanico que tenemos aquí este abanico que tenemos aquí este va a ser del motivo que vamos a hacer cuando vayamos cerrando la vuelta y este aquí este que tenemos aquí ahí ahí iniciamos un motivo un motivo ok bien entonces ahora vamos tenemos las 6 cadenas 3 y aquí vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 2 2 cadenas y ahí mismo hacemos 3 puntos altos 1 2 3 1 2 2 3 3 cadenas y ahora contamos y ahora contamos 2 estos 2 vamos a dejarlos libres y aquí en este vamos a hacer un punto bajo vamos así 1 2 3 cadenas doy la vuelta y aquí vamos a hacer 1 1 2 3 3 puntos altos 2 cadenas y ahí mismo hacemos 2 puntos 3 puntos altos 1 2 3 3 2 3 cadenas y aquí donde hicimos estas 6 cadenas ahí vamos a hacer 5 puntos altos 1 2 3 3 3 5 1 2 3 cadenas doy la vuelta 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1 2 en este punto vamos a hacer un punto bajo 1 2 3 4 5 6 cadenas doy la vuelta y aquí dentro de estas cadenas ahí vamos a hacer 6 puntos altos contando este primero 1 2 1 2 2 1 3 cadenas punto alto 1 2 3 cadenas punto alto 1 2 3 cadenas punto alto punto alto 2 1 3 cadenas punto alto 1 2 3 cadenas 5 6 puntos altos divididos por 3 cadenas 1 1 2 3 cadenas 1 y aquí donde están estas cadenas ahí haremos 3 puntos altos 1 1 2 1 2 1 1 2 cadenas 1 2 cadenas y nuevamente ahí mismo vamos a hacer 3 puntos altos 2 1 2 1 1 3 cadenas y ahora vamos a dejar esta casita dejamos esta casita libre y aquí en esta ahí haremos un punto bajo 2 vamos así aquí terminamos este motivo y vamos aquí iniciamos el siguiente 1 2 3 cadenas doy vuelta y aquí vamos a hacer el abanico 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, doy la vuelta y nuevamente vamos a hacer abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y vamos así, vean, 1, 2, 3 cadenas, dejo 1, 2 casitas libres y en esta hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, doy la vuelta y aquí vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas y ahí mismo vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas y aquí dentro de estas cadenas haremos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 cadenas, doy la vuelta y nuevamente y aquí vamos a hacer 5 puntos altos, 1 sobre cada punto contando la cadena, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, damos la vuelta y aquí en este punto ahí haremos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, damos la vuelta y adentro de la cadena vamos a hacer punto punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, punto alto y en total tenemos 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 cadenas y aquí vamos a hacer el abanico 1 2 3 2 cadenas y 3 puntos altos 1 2 3 1 2 3 cadenas y aquí vamos a dejar esta casita libre y en el siguiente hacemos un punto bajo aquí nuevamente terminamos otro motivo que sería este aquí esta vuelta así vamos a continuar toda la vuelta cuando llegue aquí regreso voy cerrando la vuelta aquí hice las 6 cadenas el abanico 3 cadenas deje 2 casitas libres y en la tercera hice el punto bajo 1 2 3 cadenas y doy vuelta y aquí vamos a empezar a hacer el abanico y hago 3 puntos altos y hago 3 puntos altos 2 3 3 4 5 5 5 6 8 8 8 9 8 11 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 19 16 17 18 20 20 21 21 22 22 En la siguiente cadena hago otro punto raso, y aquí ya quedó unido. Ahora vamos a continuar para terminar este abanico, ya hicimos 3 puntos altos, unimos y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Vean, y así nos queda, 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta. Y haremos 5 puntos altos sobre los 5 puntos altos de la vuelta anterior. Ahora, llevamos 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y damos vuelta. Y aquí en este primer punto, ahí vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y damos vuelta. Y aquí vamos a hacer 6 puntos altos contando la cadena. Llevamos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y damos vuelta. 1, 2, 3 cadenas y damos vuelta. 1, 2, 3 cadenas y damos vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 cadenas y damos vuelta. Recuerden que este fue el abanico que hicimos al principio. Entonces, aquí vamos en estas cadenas que tenemos aquí. Ahí vamos a hacer un punto raso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y damos vuelta. Y aquí vamos a cortar. Y ya quedó terminada esta vuelta, la unimos. Vean, así nos queda. Aquí fue donde unimos. Vean. Entonces, vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora, con el siguiente color, vamos a hacer una gacita. Podemos empezar en cualquiera de los motivos. y aquí, en este espacio, vamos a fijar y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo doble. Bien, cargamos. Tenemos los 3. Y jalamos todos o pasamos todos. Hacemos un punto alto de 2 sacadas. Hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a formar un piquito con un punto bajo. Ahí mismo, hacemos un punto alto. Ahí mismo, hacemos un punto alto. Lazada. Y hacemos un punto alto de 2 sacadas. Saco 2 y 2. Hacemos un punto bajo doble. Hago lazada. Y saco los 3. Y ahí mismo, un punto bajo. Vean, nos queda así. Pasamos al siguiente, a la siguiente casita o al siguiente espacio. Y nuevamente, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo doble. Un punto bajo doble. Lazada. Tengo 3. Y saco los 3. un punto bajo doble. Y saco los 3. Un punto bajo doble. Un punto bajo doble. Un punto bajo. Y saco los 3. Un punto alto. un punto bajo ahí mismo vamos a hacer punto alto punto alto de dos sacadas punto bajo doble y un punto bajo nuevamente nos pasamos al siguiente y vamos repitiendo lo mismo punto bajo doble punto alto de dos sacadas punto alto piquito de tres cadenas aquí ya lo voy a hacer un poquito más rápido punto alto punto alto de dos sacadas punto bajo doble punto bajo nos pasamos al siguiente espacio y nuevamente repetimos formamos el piquito ahí mismo hacemos el punto alto punto alto de dos sacadas punto bajo doble y punto bajo nos pasamos a este que ya es el último y nuevamente repetimos lo mismo 1 2 3 y punto bajo formamos el piquito punto alto punto alto punto alto de dos sacadas punto bajo doble punto bajo nos queda así en total nos salen 1 2 3 4 5 y aquí hacemos una cadena y cortamos y me voy a pasar al siguiente y ahorita vamos a le voy a decir que vamos a hacer vean aquí ya hice el el siguiente o estoy en el siguiente motivo fijé y fui haciendo repitiendo lo mismo que en el otro punto bajo punto bajo doble punto alto corto de dos sacadas y punto alto normal ahora aquí nos toca hacer el piquito y hacemos una cadena y nos vamos aquí a este motivo que hicimos este fue el último el último pétalo que hicimos en el penúltimo vamos a hacer un punto raso en el piquito así hacemos una cadena y vamos a formar el piquito que nos corresponde hacer pero ya unimos un motivo con el otro o una flor unos pétalos y continuamos haciendo o terminando este pétalo punto alto punto alto de dos sacadas punto bajo doble y el punto bajo y vamos a pasar al siguiente y la unión nada más va a ser ahí vamos a continuar haciendo repitiendo lo mismo y cuando empecemos el siguiente motivo nuevamente vamos a unir este con el que vamos a hacer aquí y así vamos a continuar hasta cerrar la vuelta y es así como me queda esta bonita puntilla vean pueden hacerla de colores las florecitas una de cada color o así en un solo color también se ve muy bonita ahí es al gusto espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación las invito a compartir también me encuentran en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como si artes en pinterest como si guión bajo artes también las invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye bye